¡Aquí! ¡Aquí! Andar a gusto lo ocupamos que haya causa Siempre andamos bien aléreos y sin pausa Elegancia ya con ansias espero irme para andar en la vagancia ¡Seguimos! A tirar parilla invitamos unas damas Botellas, tragos de bujanas pa' animarlas Con la banda los corridos toquen vivo pa' pistear la buena charla ¡Aquí! 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 Pa' bailar Que me presenten las amigas pa' seguirla Pa' que sea lo que es música que las toque Poquita acción pa' distracción Quiero el control sin importarme en esta noche Y seguimos aunque ya salió la luz Y ya toca prender otro de la cu Si hay nombre Salucita mi buen Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme No soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez Eres,itas, que te anteriores Y que tu الصónalo Se acabó la fiesta Te gez Que se acabó la fiesta Te gez ¡Se acabó la fiesta! Tez gez Se acabó la fiesta Te Втор Fiesta, fuerte fiesta Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Esta fiesta no termina, tengo ganas de bailar Y aunque venga la vecina, no la vamos a parar